¡Hola, hola gente bonita! Bienvenidos a la parte 3 del video del Tejocote. El día de hoy vamos a conocer cómo concluye esta hermosa tradición y lo vamos a hacer de la mano de dos familias. La familia del carguero que entrega y la familia del carguero que recibe. Y si no has visto los otros videos, lánzate a verlos, están ahí en YouTube. Recuerda que al compartir, darle like, comentar, suscribirte, ayudas muchísimo a canales pequeños como Pinche Millennial. Vamos a iniciar con un resumen de todo lo que es la tradición y concluir con la tradición de los moles y así el cierre de la fiesta en el Tejocote. Tequisquiapan, Querétaro. Y ahorita están los citases haciendo show. Este le llaman el juego de los citases. Hacen las actividades como lo está haciendo. Sus juegos muy diferentes a muchos lados. Y reconocidos por todo el estado de Querétaro. Y ellos son las personas que nos apoyan a nosotros. Yo que soy carguera, representante por un año en el Tejocote. Daría limonear a las comunidades, dar alegría al pueblo. Ellos juegan aquí un día. Y su labor de ellos es apoyar a los cargueros. Las comidas que tienen, el trabajo de su casa. Como hoy en día lo viste, trae las mesas. Sí, es el trabajo pesado. Ajá. Un carguero es representante, porque es el que se organizan. Son 14 cargueros que organizan la fiesta. Y los citases son los que nos apoyan a nosotros. Se reparten los citases. Y cada carguero se lleva dos personas. Que esa persona va a estar en su casa para apoyarnos a nosotros, a las comidas. O sea, es el que se carga las mesas. Hace muchísimo trabajo. De hecho, ellos hacen bastante. Nosotros como cargueros organizamos y lógicamente con el pueblo, porque el pueblo es el que organiza todo. Gracias al pueblo estamos aquí y vienen los nuevos y es lo mismo que hacen aquí. Año con año. Sí, sí, pesa un buen, ¿no? Sí. ¿Cómo cuánto pesará? Doscientos. ¿200 kilos? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? Me había pesado, no, pero... ¿Sí? Sí. Aquí vienen con una de las mesas y la agarran en tramos para que pueda llegar hasta donde van ahorita. Las mesas es una tradición que se entrega a las roscas, que son 14, muchos le ponen 14 roscas que re-beneficien, que son 14 cargueros. Esa mesa lleva todo lo que el pueblo aporta y se le entrega al carguero nuevo. Aquí siempre se ha distinguido esa parte en el cuadro. Los citases sí tratan de adornarlas, que se vean bonitas, que se vean voluptuosas. Tiene formas de... ¡Oh, miren! Ese es como un cáliz. Y luego este es una paloma. Y este es un conejo. Estos que tienen la forma son los que son los especiales. Sí, tratan de dos veces al día. ¡Oh, esa es la rosca! Y con esta se arman las mesas, ¿verdad? Pero está pesadísima, 200 kilos. Imagínense, se ponen toallas y se ponen telas. Pero llega un punto en el que las personas o pierden el equilibrio o les gana el peso, se les va la fuerza. Pero justamente aquí está lo bonito. Ellos van rodeados por demás personas de la comunidad que los van ayudando a guiarlos. Y también muy pegaditos por si pierden el equilibrio, puedan detener la mesa, no se les caiga. La historia marca que San Isidro lo trajeron desde España, los ex-hacendados de aquí, de la hacienda. Anteriormente todos los señores lo empezaron a venerar y empezaron a hacer su pequeña fiesta. Y aquí en la parte de atrás va la procesión. Y ahora vienen aquí con los chiquihuites, que son esas canastas que traen comida, pan, despensa. Es la ofrenda para el carguero que nos va a recibir. Para que lo va a recibir y también la mesa. Sí. Y aquí vienen llegando hasta aquí. Ahora se va a hacer la entrega de las mesas aquí en la parte de afuera. Quiero felicitos, que le hacen muchas ganas. Están en este igual, con los compañeros, con mis amigos, con todo. Los cargueros que salen, le están dando unas palabras a los cargueros que entran. La mesa simboliza esta prosperidad, estos buenos deseos, que no les falte nada. ¿Cómo se elige al carguero? Al carguero nada más le nace llegar a tocar a un lugar. O sea, como que se le manifiesta. Nuevo, mayor, es el que se busca a sus nuevos. Son cuatro grandes. Ya es de los cuatro, ya salen a caminar, a buscar a la compañía, que son los otros diez. ¿Y cuál es el rol de los citases? Al mole de mañana. Y mañana tienen que estar al pie del cañón, desde que los citen las guisanderas, después de las seis de la mañana, a las cuatro. ¿Qué es el rol de la mañana? ¡Vamos! ¡Gracias! No les falte nada en todo el año, que tengan las bendiciones que San Isidro les va a brindar. ¡Gracias! 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 y es el día 16, resulta que son los famosos moles, en donde cada uno de los cargueros está llevando a cabo una celebración donde invita a toda su gente y pues imagínense 14 de estas celebraciones ya visité como 6 de ellos y justamente lo que me dicen toda la gente es que tú entra le tú llega no toda la gente es muy amable y si es cierto y Nos acabamos de vender hasta la cocina y aquí están preparando y emplatando lo que es el mole, miren nada más. Y tienen varias ollas que se hicieron para el mole que se está entregando a la gente. Dice 130 kilos. ¿130 kilos? ¿Y a qué hora? Dice las 3 de la mañana estamos. ¿Desde las 3? ¡Órale! Y usted llamó a sus citases y a su gente, ¿verdad? Ellos me tocaron, ellos estuvieron conmigo repartiendo y ahora entregarle a mis cargueros que ellos son los que el próximo año van a hacer lo mismo. ¡Ah! ¿Ellos de ahí? ¿Quién va a ser el carguero de este año? ¡Ah, brujer! Orgulloso de mi pueblo y de su linda tradición, venerando a San Isidro que es nuestro santo patrón. Yo quiero que el mundo entero sepa de esta devoción, de nuestras actividades hago recopilación. Un fin de semana antes, el día primero de mayo, se hace el reconocimiento donde habremos de saber. Quien adquiere el compromiso con nuestro santo patrón, de invitar su santa vida y aumentar su devoción. Miren, yo ya me había probatido un polo de luz. ¡Claro! ¿Qué tal? ¡Muy sabrán, probé! ¡Sí, eso! En las calles de mi pueblo, todos con grande fervor, lo dirige cada día, diferente agrupación, el 10 de mayo se escucha por ahí y a los chitas se escuchan... ¿Desde qué hora empezaron? A las 4 de la mañana. ¿3, 4 de la mañana? ¿Y moliendo? O sea, ¿todo esto se hizo al mismo día? Sí, ¿todo? ¿Todo? ¿Sí? ¿Y como cuántas personas le entraron? Somos varias. ¿Cuántas somos? ¿Cuántas? Somos varias. ¿Alrededor de qué? Como 20 personas para dar la comida. ¡Más gracias! ¡Y aquí en la estrella de mole! ¡Oye, ¿por qué traen eso? ¡Ah, porque se les va a dar a los cargueros que van a recibirnos y a los chitas que nos van a apoyar! ¡Lo vamos a entregar apenas! ¡Ah, lo van a entregar, ya! Yo les entrego, es un granito que contiene maíz, frijol, pez, para que todo el año ustedes no les salguen nada, para que ustedes tengan mucho apoyo. Yo les hago entrega, enhorabuena, les deseo que les vaya muy bien en este año. Muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias por todo, bella, gracias, porque nos dice mucha, pues todo con mucha voluntad, con mucha voluntad. Y nos vamos bien agradecidos. Y que Diosito los bendiga, se los multiplique, siento por uno. Gracias. 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 Es una experiencia muy bonita, yo creo que necesitamos vivirla para darnos cuenta de lo que se trata esto. Otro año a mí me gustaría, así como estamos aquí, que toda su familia y su gente allí nos acompañamos y serán bien bendidos. Es una ofrenda, yo les entrego a estos hermanitos, porque ustedes no les van a quedar todo el año, y que María Santísima y Nuestro Padre Dios y Señor San Vicente los bendiga siempre, todo el año. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, la neta, está bien, nos atendiste bien y todo, no, muchas gracias. Con mucha fe, con mucho amor, les hago entrega de una imagen de San Isidro y una de las personas en el Guadalupe. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.